Anoche Ya no te acerques jamás Hay que pensar Pensar y más pensar Para querer Querer y más querer Hay que querer Querer y más querer Para pensar Oh no, no, no es posible Que pensamiento tan cruel Anoche tuve un pensamiento cruel Anoche estuve desconfiando de ti Yo no supe qué hacer Pues no supe de mí Pensamiento tan cruel Ya no te acerques jamás Hay que pensar Tan sólidos de un sol Para querer Querer y más querer Hay que querer Querer y más querer Para pensar Oh no, no, no es posible Que pensamiento tan cruel Anoche Tuve un pensamiento cruel Anoche estuve desconfiando de ti Yo no supe qué hacer Pues no supe de mí 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 No, 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 ni, no, 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 no. Gracias por ver el video.